Que miren, vamos con este tema justamente, resulta que Flor Rubio en su programa de radio estuvo aclarando, estuvo aclarando que el Heraldo de México, este diario digital, pues la traen de bajada, que todo el tiempo están publicando cosas de, ah, ya no la invitaron, Carlos Rivera ya no la invitó, ay, ahora y así. O sea, llevan meses nota tras nota tras nota, y dice que todas son fake, o sea, todas se hacen cuenta que tienen un título amarillo y cuando ya entras a la nota no tiene nada de esa información, o sea, es mentira, exactamente, y entonces dijo que estaba, pues que estaba molesta, que le parecía un periodismo, o no le parecía, más bien un periodismo, que eso no debía de suceder en el Heraldo, y pues resulta que alguien de nuestra comunidad, porque hasta me sonó el nombre, no me acuerdo ni, no me acuerdo el nombre, pero sí sé que el nombre lo hemos mencionado algún momento en el chat, pues fue y mintió, y nos la quiso poner en contra, ajá, porque le mandó un mensaje diciéndole que, que nosotros primero ya le deberíamos de dar la mitad de nuestra monetización, porque dice que nosotros hablamos todo el tiempo de ella, ay, por favor. Desde ahí hay un problema, no es cierto, teníamos bastantes meses sin hablar de Flor Rubio, la verdad, porque no había dado nota, ajá. Nosotros hablamos de las notas que le interesan al público, ¿no? Tratamos de hacer una selección de información que al público es lo que en ese momento quieren saber, porque se dijo acá, porque se dijo allá, o acuya. Y entonces, este, este faldilludo, le dijo, ¿no? Pues es que ya te deberían de dar monetización, porque Zúñiga, de ti no para de hablar mal. Y este, y entonces ella dijo, uy, pues qué mal, éramos amiguis, ¿no? Dijo, antes era mi amigui, y ahora, pues ya, ya me ataca, ¿no? Es lo que dijo ella. Cosa que a Analu, y se lo agradezco muchísimo a la bella Analu, este, pues le dice, pues no, Flor, la verdad es que no, porque me parece, le dijo a Analu, que, que Alejandro dice lo que piensa, es muy honesto, y, y, no le caemos mal. Porque ya después, alguien también de nuestra comunidad, que bendito sea, pues la diversidad de opinión, una persona ya mucho más educada, centrada, y no mentirosa. Y no faldilluda. Va, y le dice, no, no, Flor, estás en lo incorrecto, estás, estás mal, porque Alejandro te ha defendido de Pepillo Origeli, te ha defendido de tu cuñada. Cosa que, es verdad, a mí me, a mí me ha costado llevarme mal con un canal, por tener una postura sobre Flor, ¿no? Y sobre defenderla sobre Lupita Martínez. Entonces, este, y, y esa, eso sí era más, más cierto. Miren, les voy a explicar, porque, entonces me llegaron muchos mensajes, me dijeron, escucha el podcast, porque hablaron de ti, y sí, fueron como, de manera intermitente, estuve presente como alrededor de 15 minutos en la conversación, o sea, hablaban de mí, luego de otras personas, y luego volvían a mí, y luego así, como 15 minutos. Y ya me fui a escucharlo, precisamente para no caer en imprecisiones, sino saber exactamente qué es lo que había sucedido. Y tengo varias, varias cosas que decirle a, a Flor. Primero, Flor, y te lo digo, y por eso quité ahorita para decírtelo hacia la cámara, no, de verdad, no tengo nada contra ti, no eres una persona que me caiga mal, de hecho, no me caes mal, este, me pareces una profesional, me pareces una mujer inteligente, una mujer talentosa, y siempre lo he dicho. Que no vamos a estar de acuerdo siempre, pues es obvio, no vamos a estar de acuerdo siempre. ¿Y qué pasó aquí? No es que yo dejara de ser tu amiga. Lo que sucedió, y lo tengo muy claro, porque sí me acuerdo perfecto de la historia, es que un día a ti te molestó una nota que dimos sobre que iban a correr a varias personas de Venga la Alegría, que con el tiempo sí pasó. A ti no te corrieron, pero con el tiempo corrieron a mucha gente, y hubo muchos cambios, y cosa que sí fue sucediendo, inmediatamente no sucedió, pero a los dos meses empezaron las cosas a cambiar, y entonces a ti te molesta que digamos esa información, y me fui a escuchar en algún momento uno de tus programas, y tanto tú como con Gabo, principalmente, pues arremetieron contra mí, nos descalificaron, este, y dejaste en clara tu postura, que para ti mi trabajo no era para respetar, porque según tú, pues yo solamente inventaba cosas, y entonces ahí es cuando yo decido no volver a tener contacto contigo y no escribirte, porque ella dice, es que por lo de Carlos Rivera no me escribió ni Zúñiga ni nadie, pues no te escribo porque no sé con qué me voy a topar, ¿no? Porque dejaste de tener una cordialidad también conmigo. Las cosas muchas veces no son nada más de una persona, son de dos, ¿no? Y en este caso, la verdad es que todo lo que en ese momento se dijo, porque si lo escuché, todo lo que se dijo estuvo mal, porque malinterpretaron lo que se dijo en el programa, y prácticamente pues dijeron que éramos unos mentirosos, entonces ese es el asunto, no es que ni me caigas mal y que dejé de ser tu amiga, es exactamente como lo estoy contando, y eso nunca cambió, porque eso no cambia mis posturas, mis buenas o malas relaciones o constantes o no con una persona, no van a cambiar mis posturas sobre ciertos temas, y eso jamás cambió sobre el tema de Pepillo Origen, siempre he seguido pensando lo mismo, que fuiste víctima de la boca de una persona de una manera muy desagradable, que lo que sucedió no debió pasarte, y al igual, este, con todo lo que siempre he opinado de su trabajo, tampoco cambió. Sigo pensando que es disciplinada, trabajadora, y que no es la misma flor de la oreja, esa flor rubia exigente, que para muchos era mala de Malolandia, pero con el tiempo evolucionó, ¿no? Maduró dentro del mundo del espectáculo, hizo cambios en su forma de dirigirse a las personas, y hoy es una flor rubia mucho más empática y mucho mejor compañera. Eso nunca va a cambiar, yo no mezclo las peras y las manzanas, yo no utilizo mi espacio para desquitarme de nadie, porque no tengo nada de que desquitarme con ninguna persona. Entonces, lo único que te digo, Flor, es que el día que tú necesites este espacio para alguna cosa, será un espacio para ti, no tengo ningún problema contigo, y lo que publicamos, porque por lo que veo, lo que molestó fue lo de la portada donde decía, hizo berrinche, ¿no? Y es que lo que nosotros vimos en pantalla fue eso, todas las notas, todas las notas siempre las comentan, tanto tú como Ricardo Cazares, y ese día simplemente dijeron, siguiente nota. Entonces era obvio que no les había parecido la invitación, que no les hizo Carlos Rivera, y Cinta Rodríguez, ¿no? Pero no significaba que tuviéramos algo en contra de ella, ni de Ricardo. Ay, pues es que siempre estamos diciendo que ojalá que se quede, ojalá que esté, que sea de las que permanezcan, ojalá porque es disciplinada, porque es profesional, porque es la que está, pues más informada de todos los que están ahí sentados, entonces no entiendo de dónde viene el enojo, si siempre estamos alabando su trabajo. Porque la gente fue y le calentó la cabeza, y ella no hizo lo que yo he hecho, ir a escuchar exactamente, ¿no? Porque ayer yo me hubiera quedado con lo que me decían los faldilludos, me dijeron, Dios dijo esto y esto y esto. Y no vas a ver. Y realmente yo sé cierto, lo que me mandaban decir era verdad, pero yo dije, no, se lo tengo que escuchar directamente para saber. Para que no pase exactamente lo mismo que le pasó a ella, que fueron y le calentaron la cabeza. Exacto, porque van y le calientan la cabeza, ¿por qué? Y si lo estás viendo, Flor, tú y yo lo sabemos. La gente no te va a ir a decir, fíjate que Alejandro Zuniga dijo cosas bonitas, de que ojalá y te sigas quedando en mega la alegría, porque eres una fregona profesional, porque lo hemos dicho, ¿no? Más de una vez. Cada vez que corren a alguien decimos, ojalá que se quiera. Que Flor, que no la corran, que no la corran. Sí o no, estamos así como, y de metichones, porque en realidad a nosotros ni nos van y nos viene, no estamos ahí, pero decimos que no la corran, que no la corran, porque nos gusta ver gente padre y profesional en la tele, ¿no? No nos gusta ver a gente que no sepa de lo que está hablando, que no tenga el kilometraje que tiene Flor Rubio, ¿no? Porque Flor Rubio tiene una historia muy importante dentro de la farándula mexicana. Entonces, pero no van y le dicen eso, lo que van y le dicen son cosas feas. Mira, dice Chubetón, si le, si le hemos dicho a Flor que ustedes hablan bonito de ella. Pues es que a lo mejor son los que no lee. ¿No? O sí. Entonces. O no le llegan. O no le llegan, porque igual llegan muchos mensajes. Entonces, el asunto está en no creerse lo que te vienen a calentar la cabeza y manejarnos como esto, como adultos maduros y sobre todo entender, porque se los vuelvo a decir, en realidad no tengo nada en contra de ella, ni de nadie. Como lo dije en el programa de Inés Moreno, hay gente que no me cae bien y con la que no tendría una conversación. Tengo mi derecho. Tengo mi derecho a decir, si yo me topo a esa persona, prefiero no hablar con esa persona porque no tengo nada en común o porque tengo cierto concepto de su carrera. Y tengo el derecho a hacerlo, ¿no? Pero no en sí, no es que digamos, ahora nos vamos a desquitar de fulano de tal. No va a pasar. Entonces, aclarado el asunto, gracias a todos los que me, los que me mandaron mensajito, este, gracias por mencionarme y por tenerme también como parte de la farándula mexicana, ¿no? Y poder platicar de que si dije, si no dije, que si hice, que no hice. Gracias. A ver, déjame bloqueo alguien aquí. Ah, ya ven, es que nunca falta, nunca falta el que venga y difame, mienta de no, te insulte, pero pues mira, hay que vernos con la compasión de vida. Y si no, pues tampoco pasa nada, hombre, pues nosotros seguimos hablando bien, mal. Aquí hemos seguido, llevamos 13 años haciéndolo, ¿no? No pasa nada, a algunos les caemos bien, a otros no, a unos nos caen bien y a otros no, pero por si nos cae bien, curiosamente nos cae bien y. Por eso me tomo el tiempo. Ajá. Si a mí vienen y me dicen, no, es que peranganita, ta, 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 este dice. Alguien que no. Ay, me da hasta flojera y digo, ay, bueno, pues qué chilo, pero, pero como haya, como ella sí me cae bien y sí respeto su chamba. Exacto. No me gusta que, que exista una historia incorrecta entre ella y yo. Pues si ya tiene la versión, allá, ella sí sabe. No me gusta que,